El tráfico de la A3 entre Venta del Moro y Villagordo del Cabriel se ha desviado por la Nacional 3 debido a las obras de reparación del firme entre el límite provincial de Cuenca y Valencia hasta Fuente Robles, cuyo inicio se retrasó un día debido a las condiciones meteorológicas. Esta actuación tiene un presupuesto de 4,69 millones de euros y forma parte del programa de conservación y explotación de carreteras, según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado. Los desvíos se habilitarán de martes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde, respetando en todo momento las medidas especiales de regulación de tráfico establecidas por la Dirección General de Tráfico. Está previsto que la circulación por la A3 se restituya en caso de observar anomalías relevantes como retenciones significativas, previsión de fenómenos meteorológicos adversos, etc. Además, la zona estará bajo vigilancia las 24 horas del día con el fin de atender inmediatamente cualquier incidencia.